Estoy pensando en llevar esto a las tiendas de los barrios más pobres. El esposo, tu amigo, es el dueño de la tienda, ¿no es así? ¿Podrías hablar con él? Beysel. Beysel, te estoy hablando. Respóndeme, amor. He estado preguntando dónde estuviste la noche anterior. Tú respóndeme. Tenía unos asuntos. ¿Qué asuntos? Nada importante. Ah. Esos idiotas. Te han estado molestando otra vez, ¿verdad? Ay, por favor, Beysel. ¿Tú sufres de paranoia o qué? ¿Por qué te comportas así, eh? No es así. Solo te pregunté dónde estuviste anoche y ya. Necesitaba un poco de aire, Beysel. No veo problema. ¿Qué hay de malo con eso? No te entiendo, ¿eh? Está bien. Pero eso no es necesario, ¿sabes? No tienes que salirte. Ya, Beysel, por favor. Estás exagerando todo esto, ¿no lo crees? Solo fui a dar un paseo. Tranquilízate. Ay, Atulai. Parece que te aburrías rápido, ¿verdad? Creí que estar juntos era suficiente cuando amas. Me estás mintiendo, ¿verdad? Gracias, señorito. Ah, bienvenido, señor Beysel. Gracias, Feride. Bienvenido, papá. Gracias, hijo. ¿Qué sucede? Alá, eso es precisamente lo que quisiera saber. Anda, toma asiento, papá. ¿Qué sucede, papá? ¿Qué tienes? Atulai. Me está ocultando algo. ¿Por qué dices eso, eh? No responde mis llamadas. Sale y no me dice a dónde va. Y cuando le pregunto a dónde fue, ella no me responde. Tal vez se está viendo con el hombre con el que trabajaba. Oye, ya no piensas en eso, papá, por favor. Y, ¿en verdad crees que Atulai sería capaz de hacer algo como eso? ¿Por qué no lo haría? ¿No crees que su comportamiento es muy extraño? Papá, mira, Atulai confió en ti cuando nadie más lo hizo. No lo olvides. Ella te ha apoyado. Ella te quiere, papá. Yo creo que no te mentiría jamás. No. Está evitándome. Y creo que oculta algo. Va a abandonarme, lo sé. Papá, mira, te serviré café. Verás que todo se arreglará. En verdad, no tienes que preocuparte, ¿está bien? Papá, mira, Atulai dejó atrás esa vida únicamente por ti, ¿comprendes? No ha olvidado esa vida. La extraña. Por favor, no seas ridículo. Mira lo que dices. ¿Por qué te preocupas por eso? Ya. Papá, mira, Atulai no va a abandonarte jamás. Creo que a veces deberías escucharla por tu bien. ¿A qué te refieres con eso? Papá, ¿eres capaz de darle un buen hogar? ¿Eh? Escucha, no sé si te diste cuenta, papá. Ella arregla todo en casa. Ahora dime, por favor, ¿qué haces tú para ayudar? Ella hace todo en ese lugar. ¿Y qué haces tú? Creo que eso no es nada justo. Sí, pero tú ni siquiera estás en casa. ¿Cómo puedes saber lo que está pasando? ¿Ya ves? Otra vez haces lo mismo, papá. Ni siquiera lo estás aceptando. Deja de ser obstinado ya. Ella solo quiere un hogar, ¿eh? Y lo único que has hecho es hacerla trabajar. ¿O acaso me equivoco? Ella quiere otro tipo de vida. Ay, Murat, ¿sabes? Estoy arruinado, hijo. Ya no tengo nada. ¿Qué hago, hijo? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Papá, ya escúchame. Mira, está bien. Tienes que cumplir tus promesas. Aunque no lo hagas, ella seguro no te abandonará jamás. Ella es una buena mujer. Tulay es lo que necesitas. Mira, creo que deberías irte. Anda, ve y búscala. Estoy seguro que todo esto tiene una explicación, ¿sí? Y sé que te darás cuenta, bueno, de... que todo lo que pensabas era mentira. Mira, ya deja de pensar en esas cosas tontas. ¿Estás de acuerdo, eh? No puedo creerlo. No me amas ni un poco, ¿verdad? Todo fue mentira, ¿verdad? Fue una mentira. Ay, Tulay. Demasiadas cosas te di. No lo puedo creer. Debo demasiado. Y tú ni siquiera lo sabes. Fui un hombre estúpido que hizo lo que fuera para complacerte. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Tulay? No tiene sentido. ¿Y todo lo que hice yo qué? ¡Vendí mi casa por ti! ¿Por qué me lo hiciste? Dime, Tulay. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué te sucede, Tulay? ¿Eh? ¿Dónde estabas? ¿Veizel? ¿Qué sucede que tienes? ¿Con quién estabas, eh? ¿Veizel, de qué hablas? No pudiste hacerlo. Fue muy difícil para ti vivir aquí, ¿verdad? ¿No es así, Tulay? ¿Veizel? Esta vida fue difícil para ti, dime. Extrañas tu vida llena de lujos. Estás muy acostumbrada, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que dices, Beizel? Está bien. Este lugar no es adecuado para ti. Tulay, la señora, necesita una mansión, ¿verdad? Un lugar lleno de lujos, de los que te gustan. ¿No es eso cierto? Pero no los he encontrado. ¿No es así, Tulay? ¿No es así? ¿No encuentras un hombre que pueda complacerte, mi vida? Porque esto no era lo que querías. ¡Dime! Tuve que salir por esto. He estado buscando una casa que sea nuestro hogar. Es pequeña, pero nuestra. Espero que seas feliz en esa casa sin mi, Beizel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!